Fue anoche aproximadamente a las 2 de la mañana, yo estaba durmiendo y bueno, yo me despierto por el fuego, por la calentura me despierto y solo lo único que tenía sacas fue mi bicicleta y un bolso que tenía unas ropas porque después ya no pude entrar más. Y bueno, cuando vinieron los bomberos prácticamente ya estaba todo quemado. ¿Dónde se inició el incendio? Arriba del techo, de arriba del techo se da el fuego. ¿Y qué le dicen que pudo haber pasado? No, y bueno, vino la pericia de la policía acá de la provincia, de la tercera y bueno, ellos me dicen que van a ver qué sucedió, pero que para ellos era un cortocircuito pero para mí no hay cortocircuito porque yo tenía mi radio prendida y cuando me despierto... ¿Está sin luz? Sí, es prácticamente una cuadra, se quedaron sin luz de la noche y sin cable. Bien, ¿y ahora dónde tiene un lugar para quedarse? ¿Por ahí pedirle a la gente, dejar su número para pedirle alguna cosa que necesite? Sí, ahora por lo menos voy a quedar en la casa de mi hija que está acá a 20 metros nomás y bueno, todo lo que me da me va a servir porque me quedé sin nada, no tengo nada. Bien, ¿con la bicicleta? Y bueno, lo único que tiene es sacar mi bicicleta que ese es mi trabajo, que yo me movilizo en ese y bueno. Bien. Y nada más y... ¿Quiere dejar su número? Sí, yo le puedo dar mi número, es 412681, ese es mi número de celular, si alguien me quiere ayudar. Bueno, muchísimas gracias Juan y bueno, estaremos viendo cómo podemos ayudarlo porque bueno, la verdad que es una pérdida total y por ahí también, si desde el municipio, ¿qué respuesta le dieron? Bueno, lo hacía un social, vinieron hace un ratito y bueno, me trajeron una bolsa de comestibles, una ropa, porque ya no tengo ropa y me dijeron que por ahora no hay casilla y que espero algunos días que ellas me van a traer una casilla. Por lo tanto, mientras tanto, voy a quedar en la casa de mi hija. Bueno, por lo menos por ahora tiene donde quedarse, así que bueno, estaremos en contacto para ver cómo se le soluciona la vida, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque como ya te dije, no tengo nada.